Solo dale al play, si quieres que prueba el rey Pa' que un uvileis, pa' que no lloreis No que olvideis, si quieres llamarme marca 166 Quisite con Lala, pero escúchate, ey, ey, ey Pincho como DJ de Yabu, cuando te veo, yo pulé en mi cruz Y me hago otro play en mi luz, de vuelta o veo, me veis sin imu Mucho bla, mucho bla, pero na' Mucho hablar, mucho hablar por hablar Mucho rap, mucho rap que te tiras, pero ninguno de ellos, plamas tu realidad Y es que en realidad, no vale pa' na' Con nueve sin valentón, son como Yenas Solo son mariconas, quiere ir rapear Ya, necesita y luego peda Pide luego, piedad, es una piedad Por la falta de vanidad, virilidad Se centra, pi no ha perdido ni la virginidad Jodito pa'l Instagram, siendo el más bad Los ojos brillantes como Candy, Candy Hoy se chicha como Joel y Randy Cuento historias a los toys como Andy Si das paz, no te dan paz, mira a Gandhi Suelto barra, macarras y macabras Hago coacciones solo con palabras, pociones Sin decir habla, cadabra, lociones Para el espíritu y pa'l alma Te cuento mi tesis, te di de mi dosis Un directo al coxis, es amor toxic Me produce, éxtasis, éxtasis Esta no, pam, pam, que tumba, que pin Echa pa'lante, erreante Me ha vuelo interesante Maleante, de negro, falsante Yo cantando en la calle, dando el cante Miraditas, esperando que haya el encante Romántico, no entra en mi campo, semántico Corazón de plástico, elástico Frío o ártico, río cándido En el momento álgido Ha sido la decepción, la perición Quien escribe esta oración La pera, la hora, la estación Conforme llego, me digo adiós Paso el vagón Me lleve de lía, Dios está de resacón Mi celala, Kiri con su tacón El pecho como Kiri, un moratón Como cities, mago en tu lago En mi city, ya no se reflejan los tuyos Ya no se reflejan los tuyos En mi city, los tuyos Chau, chau, chau